Música Pa la paloma, paloma, pa la paloma Pa la paloma, paloma, pa la paloma Música Pantropo, pídeme hermano, muchas gracias por darnos la visita la bienvenida aquí a tu Palomar y aquí te estamos firmando y te estamos firmando ya con todos los logros que tienes atrás y todos los trofeos tuyos ahí, mi hermano cuéntame cómo ha sido, Pompi el hecho de la competencia qué representa para ti la competencia de la Palomar no, oí, te quedó buenas tardes y gracias a ti también por venir aquí y escogerme ahí para hacer un documental hoy para mí la competencia es sumamente importante es importante porque aprendes aprendes cosas más allá de lo que uno sabe como tal de Palomeo Bar y esas cosas el ejemplo desparasita bien los animales te preocupa porque no tengan mosca ni piojo te preocupa por buena alimentación te preocupa porque tengan buen cuido los entrena quiere decir que te vas más allá de lo que es el Palomeo día a día, suéltalo y vete son cosas que te preocupan más por los animales y entonces has buscado mantenerte todos los años Pompi en una buena posición en competencia has buscado que no sea una cosa solo de un año solo de un palomo sino que tu Palomar completo se haya representado en los resultados tuyos de competencia bueno, eso es lo que quisiera todos los palomeros que creo que compiten yo he tenido la suerte y he tenido a ver, suerte no he tenido me he sacrificado bastante con los animales y con las palomas y he sabido seleccionar y gracias a Dios desde que estoy compitiendo casi siempre quedo entre los tres primeros lugares hace seis años que estoy compitiendo este año específicamente ¿qué premios acumulas ahí? bueno, este año quedé campeón en la NO con una paloma hembra con esa misma paloma hembra quedé campeón en la EPL y con esa misma paloma hembra quedé segundo lugar en la Champions segundo lugar en la Champions una hembrita te propusiste el año pasado creo, ¿no? meterle... sí, el año pasado te lo dije el año pasado con esa misma paloma quedé segundo lugar en la NO y en la EPL no la quise competir en la Champions y entonces este año ves el resultado ahí en la Champions se suma a la Champions este año este año sí decidí tirarla y mira ahí está y es un resultado el trabajo tuyo es es un resultado de lo que es la línea de tu palomar lo que trabajas en tu palomar o cómo ¿de dónde viene esa palomita? sí, esa paloma esa paloma yo la salí esa paloma hija de mi paloma azul que se llama y le puse el infeliz que fue segundo lugar en la NO en su primer año de pichón y fue campeón después en la NO al año siguiente de adulto y fue cuarto lugar por una competencia que hizo un amigo mío por aquí por Mariana esa es hija de ese paloma con esta paloma que tengo aquí con esta paloma que tengo aquí esa es la mamá de ella que esta paloma la sacó el jean en su casa pero bueno hija de palomas de nosotros mismos ¿y qué líneas son las que principalmente has trabajado para llegar a resultados? nosotros cuando 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 desde que desde muy chiquito que tenía palomas de barrio esto con lo otro pero cuando empiezo ya a lo que es tener palomas que me gustan a comprar y estas cosas se las compré a Cucuilla es un señor que vive aquí que siempre tuvo para mí las mejores palomas del barrio este aquí el pedazo nosotros aquí ¿entiendes? que él siempre las traía de Guanacoba acá se de Baluja acá se es marineros acá se es esa gente por ahí y entonces gracias a Gobi un amigo mío que es mi hermano que está en los Estados Unidos ahora mismo conoció a Ricardo y entonces lo que yo hice fue unir las palomas de Cucuilla con las palomas de Ricardo y ahí a trabajar ahí y ahí entonces salieron los resultados o sea que te viene entrando línea rápido y furioso también sí, sí ahí viene todo todo eso porque recuerda que Ricardo siempre trabajó mucho la consanguinidad también y esas cosas ¿me entiendes? entonces ahí tengo chispa de todo no te sé decir bien con certeza porque no soy de mucho pederí no averigo mucho pederí me fío más las acciones de los animales que en el pederí que puedan tener y eso te iba a preguntar cuando vas a incorporar entonces una paloma lo que hace es meterle un escaneo una observación ahí a ver ojito yo te soy sincero yo hace años que no incorporo una paloma de nadie aquí a ver las palomas que yo pueda tener de alguien es de algún amigo mío que me las regale o que me la pongo que me dé un pichón para agarrar algo así pero como tal yo mezclar con palomas otro palomar hasta ahora no he tenido la necesidad de salir a buscar en otro lado estoy bastante conforme con lo que tengo ¿me entiendes? si te ha dado resultados lo que has metido y entonces a ver cómo explicarte cuando tú sales a buscar a ver es mi punto de vista no quiere decir que sea así cuando tú sales a buscar otras palomas en otro lugar tú no sabes verdaderamente todos los efectos que ya tienen ni los virtudes entonces cuando vienes a ver echas a perder lo que ya tú tenías creado entonces por ese lado soy un poco soy un poco desconfiado y no me gusta no me gusta atraer palomas a otro lado y incrementarle aquí si lo que funciona bien no se toca ya no lo toco si la alineación esta ganó con esta sigo y si esta ganó con esta sigo aunque no es casualidad son varios palomos son varios palomos que ando campeón palomos distintos ¿me entiendes? entonces no tengo ni idea lo que venía diciendo o sea veo que en varios años repites una buena posición repites incluso campeonato y repites con un trabajo distinto de tu palomar ¿no? porque no es que ha premiado siempre el mismo palomo aquí no, no el mismo no ha premiado aquí han premiado premio el azul que llegó campeón premio el combate Neymar que fue el primero que premió premio el tope que fueron los campeones y premió el año pasado el delincuente y ahora este año la paloma también premió te estoy hablando de los primeros lugares ya los segundos lugares el camaleón fue el segundo lugar el azul fue el segundo lugar así otros magica a lo mejor no tengo mucho en la ahora el debate el debate que siempre existe ¿no? premiaste son campeones en competencia todo muy lindo pero entonces en el barrio ¿cómo funciona? en el barrio aquí a ver en el barrio te voy a explicar este palomo quedó segundo lugar en su primer año este es el camaleón este palomo cogió 110 palomas en el barrio a ver lo único malo que tuvo ese palomo fue que en ese momento aquí todos nosotros teníamos trampas y robó un tiempo con trampas robó un año y pico o dos con trampas y después robó los otros sin trampas quiere decir que cogió con trampas pero cogió también a cajón este es premiado el tope también es premiado y cogió palomas cogió 54 palomas a cajón ese que quedó campeón en la sociedad de Guanajuato de Pedrito Coraz el azul cogió 43 palomas a cajón también premiado en la no segundo lugar y después quedó campeón también ¿entiendes? no sé rompen un poco el mito ese de que el campeón en el barrio no funciona no creo no creo que sea mi caso no creo que sea mi caso todos estos han cogido palomas y han cogido palomas con dueños y le han cogido palomas a la gente entonces no sé no sé podrá existir que hayan por ahí que no cojan palomas pero en mi caso no los míos se han cogido ¿a qué le achaca a Pompey el hecho de de tener ese éxito doble o sea tanto en la competencia como en la eso ¿qué tú crees que es lo que te ha llevado y la selección que has tenido con tus palomas porque me dices que no has incorporado mucho o sea prácticamente has trabajado con lo mismo con lo mismo ¿no? entonces me imagino que haya sido un poco más producto de la selección que tienes tú del trato como llevan los palomos ¿tú crees que ha sido eso? a ver te voy a explicar es un grupo es un grupo de factores que se unen que llegan te llegan hasta un lugar en que tú quieres estar lo primero que tienes que hacer es tener manos fuertes es lo primero lo primero es que tienes que tener manos fuertes a veces los palomeros le tiran la toalla que si está mudando que si te echen huevo que si a él crió que si a él pide o flau te aponen mil excusas ¿entiendes? hay veces que estás aquí y ves el bueno entregado quítalo quítalo no estés en eso porque eso lo otro aquello no no quítalo eso es completo quítalo ¿me entiendes? entonces la selección de uno siempre es buena ¿me entiendes? la selección de uno el sacrificio también de uno que es el día entero arriba del techo ahí a ver que eso que esto que aquello que lo otro ¿me entiendes? son cosas que te llevan al loro ¿me entiendes? te llevan al final a donde tú quieres estar ahora cuando vas a seleccionar tus palomos no es que tú porque a veces se malinterpreta a veces te hago la pregunta ¿por qué? porque muchas veces la gente dice no es que la competencia ha dado al traste con que se ha perdido la seducción en que la gente lo que busca es un palomo de show de espectáculo un palomo que llene una planilla pero que no robe en este caso a ti no te lleva la selección a eso tú seleccionas no, no, no es la verdad lo principal para mí es que cojan palomas que cojan yo quiero tener el palomo que coja pero yo también junto con el palomo que coja quiero también que el palomo haga una serie cantidad de cosas no es que a ver cómo explicarte no es que que coja, coja, coja y no pasa de la esquina no, a ese no le voy a dar tiempo tampoco no, no no, no le voy a dar tiempo porque al final de cuentas yo quiero el más completo yo quiero el que yo quiero el que que he tenido como el camaleón como el tope como el animal como el azul yo los quiero así si ahora los he visto yo los he tenido yo tengo mi barra alta yo no puedo conformarme con un palomo que coja 40 palomas eso está el día entero ¿me entiendes? me gustaría tenerlo pero si hiciera toda la cantidad de cosas que a mí me gustan perfecto sería el líder viniendo a lo que es el proceso desde que empiezan tus palomas a crecer o sea desde que tú haces un tiro hasta que empiezan a crecer ¿cómo es que los llevas? ¿qué método vas utilizando? ¿cómo vas haciendo? a ver antiguamente antiguamente te digo hace 2, 3 años atrás yo ponía los pichones con 3, 4 meses con 3, 4 meses yo los ponía a robar y bueno así, así, así tuve el camaleón así tuve el tope así tuve el animal ¿entiendes? pero de un tiempo para acá he cambiado un poco el pensamiento con respecto a ponerlo así tan temprano ahora los estoy los estoy dejando un poquitico más con 6 meses 6 meses y medio 7 quizás porque ahora lo que lo estoy preparando mejor lo estoy educando bien a que encajó lo estoy educando bien a que halen bien lo estoy preparando bastante para cuando lo ponga ya no tenga que tocarlo para más nada ¿tú sientes que así el palomo está más hecho? ¿esperas a que esté un poquitico más hecho a que sea más palomo? sí, yo creo que sí yo creo que sí porque al final cuando los pone con 3 meses volvíte y repito no creo que está bien no creo que esté bien que hayan salido buenos palomos o que hay palomeros que le hayan resultado a sus líneas así o que cada cual tenga sus gustos o sus preferencias ya eso es otra cosa ¿me entiendes? pero para mí por lo menos no creo que esté así porque presiento que he regalado a palomos que a lo mejor dándole un poco más de tiempo hubiesen salido mejores sí como tal de las que tienes ahora aquí en tu palomar que son por decirlo así bases de tu palomar con las que tú trabajas ¿cuáles son? a ver con las palomas estoy trabajando allá que he hecho que he hecho varios tiros y me han gustado porque salen bastante estable es con esta paloma biselada esta es la que me estabas diciendo antes esta es la mamá de la campeona pero es abuela de un tercer lugar ahora y de un paloma que quedó también quinto lugar en la Champions también esta voy a trabajar con esta también que esta me ha dado tres pichocitos que están bastante bien esta es el tope con la larga aquí tengo el camaleón aquí que ahora tengo unos hijos de él ahí vamos a verle ahí cómo saldrá vamos a ver este es el camaleón tuyo porque de este paloma yo sí he escuchado nadie va bien este fue el que me dio a conocerle a mí por este fue el que me empecé a competir con este fue mi primer premio también no tengo palabras para describir lo que significa ese animal para mí no tengo palabras este ya el que acumula todo el valor ya ese ese ahí aquí lo tengo tatuado en mi hombro ese es todo para mí ese es todo ese es todo para mí el que mejor todo lo ha hecho aquí en mi paloma ¿qué ya tiene ese? este nació en el 2014 ¿ahora 10 años? por ahí tengo este que este hijo el azul este paloma voló bien aquí y se me dio un golpe con una tubería ahí y no desgraciadamente no pudo no pudo volar más nosotros le pusimos el desgraciado porque todo todo le pasaba el tipo tiene mala suerte entonces sí tiene mala suerte tiene mala 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 suerte tengo esta ceniza buchirroja también aquí esta hija de una paloma coletúa que yo tenía aquí que era de casa ricardo con el cabo amadito con el cabo viejo amadito acá tengo dos pichones arriba y vamos a ver qué tal sale y esta que tengo aquí esa es la mamá del palomo que quedó quinto lugar en la Champions y quedó tercer lugar en la EPL MC MC en la EPL Playa esta hija de la Bicela que te había dicho que está arriba esta hija de la Bicela con el torpe así que cuando dices BPL eso sería bueno BBL MC BBL MC buscando el palomo lo harán más completo aquí tengo el maja este es otro de los que me gusta a mí mi palomal aquí esos palomos que ya tú has probado que es un momento que tenía para reproductor ya ese es hermano el camaleón por parte madre y es hermano el tope también por parte madre esta es hermana de la otra que está arriba luego esta salió vaya ahora lo que veo que tiene varias hembras aquí en el palomo compadre ¿te gusta embriar? si, si, estoy para hembras estoy para hembras abajito estoy para hembras quisiera competir 4 o 5 hembras ojalá que la vida me dé la oportunidad de esa verdad a ver cola a ver cola este azul no he trabajado mucho con él porque lo tenía prestado este azul es hija es hijo de la mamá del camaleón con un colbato que tiene que ver con la 32 y todo eso que era de Ricardo también eso es un tiro Ricardo Ricardo puro que ese es hermano el camaleón también pero por parte madre mira este aquí este es uno que yo le puse en las artijas ese se lo realé de un amigo mío y se fue para los Estados Unidos y me lo devolvió ahora me lo devolvió ahí estoy trabajando con él ahí vamos a ver que ese hijo es maja compito o sea que hay hay personas que a veces me dicen me preguntan ¿no? que línea puedo incorporar en mi palomar que sea de las mejores que hay en La Habana o cuáles líneas son las que mejores funcionan tú que conoces otro palomar en este caso tú has estado trabajando tú con lo tuyo si tú fueras a incorporar una línea en tu palomar ¿cuál tú crees que le pegaría a tu palomar para incorporar? a ver yo yo iría a dar ese ejido iría a dar ese ejido no puedo dejarlo no puedo dejarlo no puedo dejarlo pero si en algún momento un ejemplo aparte de ese ejido quisiera incorporar palomas de alguien similar a lo que me gusta a mí claro yo iría a dar ese leyendo que son bastante 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 como me gustan a mí y las palomas de él bueno tienen algo parecido a lo tuyo porque las palomas de él tienen algo parecido a lo mismo y otra persona que no sé si en este momento estará criando palomas o si si seguirá activo no sé no sé yo es el de Guanagua esos palomas yo los vi vuelan ahí me gustaron vuelan muy 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 bien muy bien y aquí cuando vas a sacar cuántos pichones tú sacas en el año cómo es la cosa si tú vas a hacer por ejemplo si haces un tú dices voy a sacar ahora para competir el año que viene para sacar pichones para competir el año que viene de cuánto es la cifra con cuánto te quedas cómo es la selección así como va yo no soy de sacar mucho yo lo más que he sacado son 15, 16 bueno ahora mismo tengo un lote de arriba de como 14 por ahí yo no soy de sacar mucho yo no soy de no soy de sacar mucho no me gusta sacar mucho saco unos cuantos y ahí me ajusto el sistema y casi todos los años saco uno que me guste y llega hasta el final chau chau